Y de todas estas solo me falta esa máscara Que por cuestiones de una promesa propia, de una promesa personal Juré que nunca iba a ir a reclamar esa máscara Sin importar cuanto la quisiera Y realmente no es que la quiera Simplemente, es que siento que se ve feo ese hueco ahí vacío Pero eso me hace recordar siempre a un chico que me ayudó a cazar a 4 4 de los cazadores Es decir, me ayudó a obtener de un putazo 4 máscaras La única que no pude reclamar pues fue esa, obvio No fueron 5, en realidad reclamé 3 de 4, vaya Pero ese espacio vacío simboliza eso Porque él... Hice la... Hice esa madre de pedir ayuda y pues fue el único que se unió Y vaya... A mí me estaban violando entre 4 y de repente llegó él Lo taggearon a él Me morí yo Reaparecí y terminé a los otros 3 Pero ese único de ahí fue el único que él mató Entonces pues eso Después de eso fue como que el homie se sintió así como de Chale, solo me invitaron para esto Y se fue O sea, no... Otros habían unido, vaya Este... Lo había intentado varias veces y otros se habían unido Pero siempre se salían, ¿no? O sea, me dejaban sola combatiéndolos Y era como que... Entonces... También lo intenté en varias ocasiones yo sola Pero no es lo mismo sola que dos o tres personas Y pues nada Cuando... Cuando finalmente... Cuando finalmente se unió ese chico Pues me dio la oportunidad de poder matar a los otros 3 Y a ese único de ahí, pues no Entonces... Nada Como ya dije Me ayuda a recordar eso Por eso no he ido a reclamar esa máscara Aunque quisiera Aunque quisiera Porque realmente siento feo ver ese espacio vacío Pero... Es... Es... Es por una parte de historia Personal No puede, pero sí quiere Exacto No puedo, pero sí quiero Eto Pero no puedo, ¿sabes? O sea... Forma parte de su pasado De su historia De algo que lo marcó Y... Y bueno o malo Que supongo que fue bueno Le ayudó, ¿sabes? O sea, no puedo enojarme por algo así Aunque sí quiero Porque sí se sintió feo No se tolerará la violencia física o verbal dentro del perímetro Los transgresores... Pero digo, o sea... Él lo dijo, claro De una trans Y yo ya sabía ¿Sabes? Entonces... La que se ilusionó fui yo No es su culpa El que la respuesta fuera diferente No le gusta que lo pongas celoso Pero a él o ella No sé, perdón Si te pones celoso ¿Yo? Por cierto Soy chica Soy mujer Vaya Sí Igual soy mujer trans Vaya A ver, podrías volver a describirlo Es que no lo entendí Lo siento Las raciones de comida estarán restringidas Eres un él o un ella Soy un ella Soy chica Entonces supongo que debería decir No le gusta que la pongas celosa Pero... A ella Pero ella sí te puede poner celoso Ok, ok No, no es cierto ¿Por qué? De hecho trato de no hacerlo Realmente trato de no hacerlo Yo también trato de no hacerlo Pero pues es que es inevitable Igual va a pasar O sea, entre comentario y comentario Va a pasar Yo lo sé Y estoy consciente de ello Y sé que es normal Sí Hay redundancia Pero ¿Hay suficiente? Señor presidente ¿Por qué? 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 Y a mi no Le digo Que me quiero coger a Goku ¿Por qué? No diré nada No diré nada Un agente necesita apoyo Hola agente ¿Sigue trabajando así? Hola agente Que todos los civiles permanezcan alerta, habitamos enemigos fuera de la zona segura. Un agente necesita apoyo, ¿qué? ¿Está viva? Yo sí. Bebé irá a vivir, me siento mal. ¿Por qué te sientes mal, amor? ¿Qué tienes? Es por algo personal, no te puedo contar. ¿En serio? No sé, creo que... Por hoy creo que esas son palabras vacías. Descansa y nada. Pues, suerte pensando lo que tengas que pensar. Descansa y nada. 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 Gracias. 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 No me pongo triste. Gracias. 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 Hola, bebé. Hola, amor. Perdón, mejor no me iré, ¿ok? Como gustes. Estoy viendo la casa blanca, ¿sabes? Jamás me había puesto a caminar por aquí. Es tan bonito. Quisiera visitar la Navidad Real. No creo que me dejen andar por aquí, vaya, pero se ve muy bonito. Gracias. 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 Amén. Oye bebé, me late horrible el corazón y me siento muy mal por dejarte No, si tienes cosas que arreglar, no te preocupes De verdad Solo quiero paz No, si tienes cosas que arreglar Te recuerdo a los civiles que no deben detenerse cerca de las entradas Yo quiero estar contigo y te dije que la niña cueste lo que cueste Ah, si te lastima, igual no te preocupes O sea, de verdad No entiendo que hay cosas que no se cuentan Solo que mi vida es ASMR Mi vida es muy pública Toda mi vida no he tenido nada que esconder Vaya, más allá de lo que yo he hecho de que no decía que soy trans Pero a partir de ahí, todo Nunca... No entiendo que no se encuentran No conocí lo que era Tener un cuarto O secretos Vaya Tampoco el Jugar con Amigos Ir a fiestas Nada en general Siempre he estado Solo yo Entonces Como todo Solo tenía que decir A mis padres A mis abuelos Mis tíos Me acostumbré A siempre hablar Sobre todo Joder la música Perdón de que no hay No tienes por qué Disculparte El que yo no pudiera Tener secretos No quiere decir Que tú Tú también No debas de tenerlos El que yo no Perdón de que no tenía Teedo Es normal y está bien. Se recuerda a los civiles que no deben detenerse cerca de las entradas instaladas. Gracias por su cooperación. Gracias. 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 Todo está bonito. Agente. Gracias. 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 Así parezco este otro personaje. Gracias. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Está enorme. Está muy bonito, pero está enorme. ¿Qué? ¿Quién me habló? Acceso restringido. Ahora escucho cosas. Gracias. 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 Esté feliz. Tranquila. Descansada. Y feliz. Descansada. Es que mira eso. En serio. Quiero llorar incluso. Pocas veces me puedo sentir así. Y no es porque esté triste Realmente no lo estoy, estoy feliz Tengo paz Tengo tranquilidad Tengo amor Tengo felicidad Y no sé Es raro sentirse así Por eso quiero llorar Es raro sentirse así Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y el recorrido termina Justo donde empezó Joder Una hora de caminar Por el Capitolio Perdón, ya me equivoqué La Casa Blanca ¿Qué tal la gente? Me alegro de verte Cuando te conocí Pensé que eras una linda persona Pero cuando Cuando te conocí aún más Vi que eras más que una linda persona Eres muy Y me gusta tu forma de pensar Y lo lista que eres Y cada minuto a tu lado es el mejor Siempre Siempre me sacas una sonrisa Y me enamoro cada vez más Tal vez no eres perfecta Pero eres la chica ideal La mejor Para nada Estoy lejos de todo eso Estoy aún más lejos de ser una chica Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Para mí sí lo eres Te amo De verdad estoy bien Eso es imposible Debido a que un cuerpo humano Solo puede recorrer 5 kilómetros por hora Así que Técnica y científicamente Sería imposible recorrer Ese lugar sin cansarte Porque un humano se cansa Luego de recorrer 3 kilómetros Por lo que sería Técnicamente imposible Gracias Y yo soy la prueba De que tu teoría Tu científicamente Es imposible Es realmente una mentira Maxi No sabes cuánto he llegado A caminar en un día Realmente Kilómetros Probablemente Quince Veinte Kilómetros En un solo día En solo seis horas He Caminado eso Y no me canso de caminar Si hay algo que disfruto mucho Es salir a caminar Es salir a caminar Con música Y obviamente Mi celular Es lo que más disfruto hacer Y un juego como The Division Abarca 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 todo eso Amo caminar El récord mundial Son 26 kilómetros Corriendo Creo O más No sé No sé cuánto sea Pero Sé de que Hay personas que han hecho Como una carrera De punta a punta De Estados Unidos Desde la costa este Hasta la costa oeste Obviamente haciendo pausas Y todo Porque no puedes estar corriendo Infinitamente El récord mundial ¡Suscríbete al canal!